¡Llegó el momento de que abramos la escuela! En el regreso a la escuela, la detección temprana es vital. Ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria, debes acudir al centro de salud más cercano. Juntas y juntos cuidemos la salud de la comunidad escolar. Porque es un lugar seguro. ¡Abramos la escuela! Gobierno de México